Antes de ir con lo grave, con lo preocupante, vámonos con una buena noticia. El Puente Camus se está rehabilitando, se está reconstruyendo, y según las imágenes que nos envían, la obra está muy avanzada. Da la impresión de que en alrededor de un mes, tendremos esto ya listo, el Puente Camus conecta a La Vega con las hermanas Mirabal, en fin. Y es una obra que va a beneficiar a la gente de ese entorno en La Vega. Fíjense, por ejemplo, que justo detrás está la autopista principal, y una de las razones por las que este puente es útil es porque ayudará a la gente a transitar sin la necesidad de tener que exponerse en la vía principal. Esto es una buena noticia dentro de todo este asunto que hemos tenido en las últimas dos semanas con el tema que ya usted conoce. Pero nada, también hay que dar su buena noticia de cuando en vez. Miren, y ahora voy directamente, tengo aquí los datos en mi celular, con algo que es preocupante. Pero usted pensará que eso es lo más preocupante. Pero si usted tiene paciencia en este capítulo, usted se dará cuenta que no, que lo más preocupante es otra cosa que nosotros vamos a plantear, porque es algo que no lo recogen las estadísticas. El presidente Luis Abinader dijo que un 35% de los pardos que se dan en el país se corresponde a parturientas del vecino país. Y hizo galas de este dato en su debate espontáneo con Lizzie George Griffin cuando él le dijo, mencióname un país en el mundo que tenga un 35% de sus camas en los hospitales destinadas a parturientas indocumentadas extranjeras. La muchacha no supo qué responder. Pero vamos a darle el beneficio de la duda al presidente, porque según estos datos, que son también oficiales, señores, y estos datos son del SNS, no es un 35%, es en promedio un 68%. Oigan los datos. En la provincia de la Alta Gracia, oigan esto, 2,745 nacimientos, 31.5% dominicanos, un 68% de haitianas. Pero en Elías Piña, disculpen, un 66% es haitianas. En Montecristi lo es el 65%. En Valverde lo es el 64.9%. En La Independencia, 62.8%. En Dajabón, 61.6%. En Santiago Rodríguez, 55.3%. En Pedernales, 54.0%. En Espaillat, 52.4%. Y en Santiago, 47.2%. Usted dirá que en aquellos lugares donde es inferior al 50%, la tendencia es a la baja. Pero ni usted ni yo sabemos el antes de esa cifra. Los seis o siete meses antes, para saber si en efecto es a la baja o es al alza que va. Ahora bien, repito, estos datos son del Servicio Nacional de Salud, que es un organismo del gobierno del Estado Dominicano. Yo no sé si es que hay otras provincias en donde los porcentajes son tan pírricos que cuando usted pasa el promedio queda en 35%. No lo sé. Le estoy dando con esto el beneficio de la duda al presidente. Ahora bien, según estos datos que están aquí, los que usted acaba de ver en pantalla, todo apunta a que en unos cuantos años habrá una población en su mayoría de etnia de los vecinos en suelo dominicano. Y cuando a usted le dicen eso, usted pensará que eso es lo peor que se le ha dicho. Usted pensará que nada puede ser peor que tener un 60 y tanto por ciento de parturientas haitianas en nuestros hospitales con niños que se quedan en el RD. Lo peor no es eso, señores. Lo peor es que cuando esa gente llega a ser mayoría, los vecinos, aquella equidad y trato de igualdad que actualmente nos exigen en condición de minoría no será el parámetro con el cual ellos se van a regir socialmente con nosotros. Usted me está copiando por donde yo voy. Si ellos llegan a ser mayoría, ese discurso que hoy ellos exhiben de cero discriminación, cero intolerancia, la igualdad en todos los sentidos, bueno, pues, olvídese. Que ellos no van a usar eso con nosotros. No lo van a usar. Y no lo van a usar porque les será inevitable resistir la tentación histórica de que por fin podrán dar rienda suelta a su resentimiento histórico de cara a nosotros. Tendrán servida en bandeja de plata la oportunidad de vengarse. Tendrán servida en bandeja de plata la oportunidad de cobrarnos las deudas históricas que ellos entienden nosotros tenemos con ellos los vecinos. Porque recuerden que de aquel lado hay toda una narrativa que plantea que somos una república ilegítima y que entre otras cosas para que usted me comprenda en buen dominicano le dimos un tumbe a los vecinos y que estos 48 mil kilómetros cuadrados surgen fruto de un acto de expropiación hacia ellos. Ni qué decir mencionarles los 9 mil kilómetros que entre 1935 y 1936 les dio el déspota Rafael Leonidas Trujillo bajo la promesa de que en esas tierras se iban a reasentar nacionales de la vecina nación. Y para esos fines también el gobierno dominicano les dio dinero. Ni sacaron la gente y se quedaron con el dinero. Y aunque lo que pasó en el 37 es humanamente criticable hay que contar la historia completa. No podemos hablar del retaliador sin antes hablar del instigador que pasó antes que el déspota el monarca del Caribe Rafael Leonidas Trujillo perdió el control y ocurrió lo que ya usted conoce en el año 1937. Entonces eso es lo peor. Lo peor no es que estén ahora ese 68% no. Lo peor es cuando ese 68% que hoy son neonatos sean ya adultos y no se vean como extranjeros sino como herederos legítimos de una tierra que les fue robada doscientos y pico de años atrás. Eso será lo peor. Y que nos traten como extranjero entonces a nosotros en nuestro propio país. Eso será lo peor. ¿Y saben qué? Desde ya hay un plan para eso. Vaya a estudiar los distintos discursos que se promueven en Facebook y TikTok de aquel lado. ¿Qué es lo que dicen? ¿De qué hablan? Bueno, pues hablan de eso. De que República Dominicana o dicen que es un asunto ilegítimo u otros dicen que somos independientes gracias a a ellos y que nosotros aún no le hemos pagado esa deuda. Oigan bien que no le no le hemos pagado dicha deuda. Así pues estas estadísticas son alarmantes. Hablan de un ratio totalmente desfavorable a nosotros. Tenemos que repensar un poco ese tema de ser tan cautos con el tema de los nacimientos dominicanos porque otra cosa que nos pone en desventaja es que bueno dos y un hijo por familia. Dos y uno todas las familias dominicanas o las féminas un hijo dos no más de ahí. Ah pero de aquel lado usted tiene un verdugo potencial que está reproduciéndose como conejo y entonces ¿en qué estamos? Mientras nosotros aplicamos de manera decente y civilizada políticas de preconcepción y todo eso esta gente está multiplicándose como conejo ¿por atrás de qué? Yo he escuchado desde hace mucho tiempo que supuestamente hay un plan en ese sentido y que precisamente ese plan es la multiplicación a lo loco o sea que ese presunto caos de reproducción biológica irónicamente tiene entonces una planificación que viene de lejos entonces pero reitero la idea que quiero que quede olvídese no nos van a tratar como iguales no nos van a tratar como con dignidad no no van a resistir la tentación de pretender cobrar su venganza contra nosotros porque es mucha la envidia es mucho el resentimiento lo peor no es el 68% de partos de las vecinas en nuestras clínicas lo peor es lo que vendrá después cuando esos neonatos ya sean adultos no identificados con la cultura dominicana una cultura que para ellos no tendrá sentido de existir eso será sin duda lo más grave lo peor yo me llamo Julio Altagracia Pistín yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes daba clase en el colegio yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo abajo del patio me pongo a fregar a limpiar hacer mi limpieza después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con el agarrar a cuatro del otro don con los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliarme mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado